Estamos de regreso en esta interesante conversación con César Hildebrandt, siempre es un gusto, hemos hablado repasando un poco cómo puede ser, creo que hay que marcarlo en tono de posibilidad, puede no ser eso también, el próximo gobierno ha dado algunas señales que César tú consideras que no son, digamos, las que hubieras esperado, vamos a ver cómo avanza esto, pero quería para entrar a repasar también otras agrupaciones políticas. El tic de Julio Velarde se daba, Julio Velarde es un tic, es un ojo así. Ya hizo el tic, ya está confirmado Julio Velarde. Sí, sí, ya lo confirmó, lo había anunciado una vez en entrevistada, pero Pablo Buches que dijo que se quedaba Velarde, que se quedaba... Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Velarde, el gran velador de la moneda. Sí. Ok. Bueno, la gran imposición a Humala, ¿no? Torne, este, ministro de Economía, Velarde en el BCR, reiterado, y Zavala, este, en el primer ato, ¿no? Entonces, ese camina en dos patas, hace cua-cua y le dicen Donald. Por ahora es un pato, ¿no? Mucho economista, eso me preocupa, mucho economista que viene del Ministerio de Economía, bueno, Mercedes Sarauso ha sido un ministro de Economía también. Del gobierno de... De García. De García, claro. Sí. Por eso, arrimarse al centro es un deber, como decían. Hay que reiterar ese mensaje. Eso, eso, eso. Arrimarse al centro, señor Kuczynski, es un deber moral que tiene usted para con el país. Centro-derecha, le llaman en otras partes. Ok, centro-derecha, admitámoslo, centro-derecha. Pero, si usted hace un gobierno de derecha o de ultraderecha, como quieren algunos columnistas, se va a encontrar con un país sublevado, con un país alzado. Con el mismo país que lo llevó al poder en una ola de surfeo hawaiano que usted no se imaginó, esa misma ola se va a convertir en un tsunami social. Cuidado, hay que tener cuidado, no se juega con el mar. Sí, y ahí puede claramente perder él, ¿no? Porque finalmente no tiene una estructura consistente en términos políticos o una correlación que inclusive con el fujimorismo. En una situación de esta, el fujimorismo tampoco le da la mano, ¿no? Ahí va a ganar el fujimorismo. Sí, claro. El fujimorismo, la mano dura. Sí. Claro que sí, la mano. Y ahora sí el co-gobierno, y claro que sí. Entonces, ese es el país reincidente, recurrente, eterno, que puede surgir de una frustración, ¿no? Ahora, está comenzando, vamos a ver, como tú dices, también, ¿no? Ojalá ese... No, ni siquiera ha comenzado. Sí, o está por comenzar. Ni siquiera ha comenzado. Ahora, pasemos al fujimorismo ahora. Su actitud está de, ni siquiera en las formas, dar cuenta de que la democracia es un sistema que algo a precio le tiene, ¿no es cierto? No hay ni siquiera hablar con Kuczynski, sus voceros dicen, vamos a esperar a ver qué dicen en el primer mensaje. El mensaje, claramente van a confrontar. ¿Tú cómo ves esta actitud del fujimorismo? No, yo lo veo muy bien. Me parece... Mejor no puede estar. Me parece encantador lo que hacen, porque son lo que son. Sí. Y en este caso, con la rabia, con la frustración, con la hipotencia, no disimulan. Entonces, ya no es la señora Keiko sonriendo cada 30 segundos en la campaña, en los debates, ofreciendo en Harvard, ante el ingenuo Levitsky, un Perú distinto, un fujimorismo absolutamente cambiado, preocupado por los derechos humanos y la Comisión de la Verdad. Hombre, qué bueno. Marta Chávez es la embajadora eterna del fujimorismo. Y ella es la vocera de lo que es el fujimorismo en esencia. Eso es el fujimorismo. No te saludo porque me ganaste. Te niego todo porque me quitaste el triunfo. Y voy a hacerte la guerra imposible, la guerra que tú no te imaginas, porque eres mi enemigo. Punto. Y por supuesto, odiar para ellos es un verbo intransitivo. Odiar y maldecir y tener listas negras y venganzas y tramas de represalia. Pero si lo vivimos, Glatzel. Sí, claro. Lo vivimos. Claro. Y se veía venir con fuerza. Y todos los que pensaron que habían cambiado, ¿verdad? Qué risa que me da. Juá, 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 como dice el señor Mariate. Los que pensaron que el fujimorismo había cambiado. Mariate que dice que no hay que provocar al fujimorismo, que no hay que echarle sana de herida porque se puede molestar después de haberles insultado en la campaña. Pero lo que pasa es que el fujimorismo no necesita provocación. Tiene su propia dinámica, ¿no? Tiene su propia química autogestada, digamos. Ahora, ¿qué dijo después de haber perdido esta elección y haber perdido la de 2011, crees tú que la tiene segura como quien va a liderar ese fujimorismo hacia el 2021? ¿O hay gente que, ya con sus actos ahora, pero en la interna debe ser complicado también, le anda diciendo para qué tanto disimulo si al final, digamos, era mejor ser como somos? ¿O crees que no? Sí, sí. Puede haber una corriente que postule una especie de albertismo desenfagado, ¿no? Y que al final puede tener razón. Porque, efectivamente, el fujimorismo maquillado al estilo teatro kabuki no resulta tan encantador para un montón de gente que llama por las radios y que pide la pena de muerte y el exterminio de los ladrones en la calle y la justicia popular. Hay, pues, un electorado lumpen en el Perú que ama al fujimorismo porque cerró el Congreso, porque compró la prensa, porque no admitió las minorías congresales gracias a las compras de los vetos curis. O sea, ese país que dice roba pero hace obra, es fujimorista. De esos zarros sociales sale el fujimorismo. De eso se nutre. Entonces, sí, efectivamente. Pueden decir ahora qué tanto disimulo. Ya basta, son dos elecciones perdidas por disimular. La próxima salimos sin máscaras ni carnaval. Calatos, como debe ser. Y saldrá Marta Chávez a hacer la vocera, ¿no? Porque Marta Chávez es, de verdad, lo más auténtico que ha producido el fujimorismo. Qué persona, qué extraordinario, ¿no? No, 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 sí, condensa perfectamente un tiempo, ¿no? No, no, es realmente... Uno de los mayores placeres de mi vida fue enterarme que su hija había votado por Verónica Mendoza. No, eso fue, ustedes lo publicaron. Sí, sí, sí. Fue impresionante. Impresionante, ¿no? Como una... Yo lo comenté en la radio, me acuerdo. Yo volví a creer en Dios después de eso. Porque era divino, ¿ah? Sí, no, realmente. Además, con una autonomía, con una inteligencia. Y sin denostar a su madre. Y sin pelearse con su mamá. En absoluto. Y es decir, oye... Una criatura maravillosa. Además, con un alto nivel de valoración a lo que su madre no fue muy afecta, a la propia democracia. A disentir con su madre, ¿no? A decir, bueno, a mí me dicen un montón de cosas, pero yo pienso así, yo creo así. Y de verdad que eso fue importante. Ahora, pero ¿quién representa eso? Marta Chávez, claramente. Pero esto es, y lo conversábamos en otro momento, César, un asunto familiar. No sé, no lo sé. Pero todo Kenji, por ejemplo, representa ese otro sector. Con muchas limitaciones que son, además, bastante fáciles de notar en su caso. Pero él también está en la pugna interna, ¿no? ¿Podrá, tú crees, en ese fujimorismo tener un espacio hacia el 2021 y poner en la banca a Keiko Fujimori? ¿O Keiko sigue siendo, dentro de todo, la mejor carta que ellos tienen? No sé qué pueda surgir en la nueva bancada, ¿no? Hay gente nueva como Salaberry, que viene del APRA, y que da la apariencia de tener mucho futuro dentro del fujimorismo. Así que... Pero el mismo estilete, ¿no? El mismo estilete de marcha. Sí, sí, claro, claro, claro. Es para Daro and Company. Sí. Por supuesto, desde luego que sí, negar lo evidente y ser mezquino hasta el extremo, etcétera, etcétera. Pero es que, si no, ¿cómo hace esa carrera en el fujimorismo? Ahora, pero ustedes ponen en el último número del semanario Gilberto en sus 13, los niveles de fidelidad que puede haber entre la propia bancada con Keiko y con otros. Y Joaquín Ramírez, a quien ustedes han publicado una foto, el 4, hace unos pocos días, cuando se supone que ya no es parte más del fujimorismo, pero está con ellos, compartiendo con Keiko y todos. Así es, así es, así es. Este Salaverri, por ejemplo, es muy cercano a él, por lo de Manucci y todo esto, ¿no? Así es, así es, así es. Pero, digamos, Keiko la puede tener difícil si surgen nuevos personajes, ¿no? De los viejos personajes no creo que nadie le haga competencia, pero podrían salir nuevos a partir de una bancada que virtualmente desconocemos, ¿no? O por lo menos no conocemos en su intimidad. Ella sigue siendo la candidata. Pero no sé qué pueda pasar con personajes nuevos. Kenji, evidentemente, está, me parece, descartado en este momento. ¿Por qué? ¿Descartado en qué sentido? Descartado en el sentido de poder convocar al fujimorismo. Yo lo que veo más bien es que Kenji podría crear su propio partido. Una especie de cisma, una especie de exisión alternativa que, reconciliado con los ideales, entre comillas, de su padre, proponga el fujimorismo ortodoxo frente al fujimorismo, digamos, maquillado de su hermana. Si es que Keiko se mantiene en la tesis de que hay que disimular. ¿Saca ventaja Kenji ahí, crees tú, por qué él es congresista y Keiko no? Es decir, ¿va a tener una familiaridad o una cercanía con estos 73, más que probablemente Keiko en el Parlamento? No digo por la cuestión física solamente. Esa puede ser una ventaja, pero la otra ventaja son las dos derrotas de Keiko. Sí, pues. Eso es algo que pesa. Eso es algo que pesa y que puede desgastar la autoridad de Keiko Fujimori a lo largo de estos años que vienen. Primero, el hecho de que efectivamente Kenji está. Kenji está adentro. Está. Ella está afuera. Y en segundo lugar, si tú analizas efectivamente la heterogeneidad que hay en la bancada fujimorista, te encuentras con por lo menos 25 empresarios. Sí. 25 empresarios que al final en un momento decisivo no sé qué tan ideológicos sean. Y no sé cuán pragmáticos podrían ser a la hora de tomar una decisión. No, y además van a tener en algún momento que decidir entre la fidelidad a un partido que va a buscar ser obstruccionista, creo yo, como tú has dicho, en su relación con el gobierno, a responderle a la gente de las zonas donde vienen. Y yo no me imagino al congresista fujimorista cajamarquino decirle que no puede hacer nada por Cajamarca porque Keiko le ha dicho que hay que pelearse con el gobierno. O sea, digamos, ahí el gobierno tiene también para jugar un poco al pragmatismo con ellos, al diálogo. Y no, no solo obstruccionista, ¿no? Volvamos a lo del centro. Si Kuczynski hace un gobierno de ultraderecha, el fujimorismo va a aparecer como una fuerza que interpreta la frustración social. Sí, pues. Y vamos a tener la paradoja casi diabólica de un fujimorismo popular e izquierdoso, ¿no? Luchando por intereses sociales en tal parte, etcétera, 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 teniendo una agenda social y Kuczynski ha rinconado en la confía. ¿Qué es lo que, claro, qué es lo que quiso plantear Keiko también en la campaña? En la campaña. Usted no conoce el país, usted trabaja para los ricos. Yo lo he recorrido, usted es de los ricos. Sí, sí. No, y si tú ves el país en términos de... Y lo pintas de los colores de la campaña de la primera vuelta, y Keiko podría tener razón en términos de que está instalada en sectores muy populares, ¿no? Así es. A diferencia de... Pero Pablo Kuczynski que solo se hace popular porque los otros lo apoyan en segunda vuelta. Claro, por eso es un asunto, digamos, es un deber moral, pero también es un asunto de astucia, de sobrevivencia política, para Kuczynski pasar al centro-derecha, de la derecha al centro-derecha. Eso me parece que es el déficit de Kuczynski ahora, política. O sea, no hay nadie que le haga... Primero, tiene que haber alguien, que se lo va a recordar siempre, pero uno que opere políticamente con esa mirada y no hay en su entorno. Martín Vizcarra, que era una persona que creo yo resumía bien el conocimiento del país, yo diría una formación política... Era el mejor candidato. Era el mejor candidato. Era el mejor candidato para ocupar el puesto de primer ministro. Casi le correspondía. Sí. Lo había hecho bien en Oquegua. ¿Y qué crees que pasó tú? ¿Qué intuías ha pasado ahí? Hay presiones, ¿no? Tiene que haber habido ahí muchas presiones. Y creo que Martín Vizcarra no fue aprobado en el casting A1 de la señora Susana de la Puente, ¿no? No sé si era su acento o el color aceitunado. No lo sé. Ese es el problema de Kuczynski si es que no lo sabe administrar, ¿no? Porque es una realidad. Esa gente que piensa así está alrededor de Kuczynski. Va a depender mucho de él cómo administra eso. O deja que ellos hagan lo que siempre han hecho, o matiza y en ese matiz puede estar su triunfo como político en la última etapa de su vida, ¿no? Así es, así es. Pero entonces, si tú quieres a alguien que te haga recordar tu posibilidad de errar, que te haga recordar que eres mortal, y sobre todo a los 77 años, no eliges a Zavala. Eliges a alguien como Vizcarra, que está mucho más próximo a lo que puede ser la gente de la calle, el peatón, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo recuerdo con eso. Con Zavala te tomas una cervecita. Sí, y no importa cuál marca sea porque la tenía todas, ¿no? Sí, claro. El Frente Amplio, ¿qué te parece como expresión, digamos, en construcción, obviamente, ha sido también como el triunfo de Kuczynski, con una dosis inesperada, ¿no es cierto?, de apoyo que no estaba previsto. Ellos también, las circunstancias, ayudaron mucho a mostrar una candidata que terminó siendo buena. Que terminó siendo buena. Muy buena. Y yo dudé de ella, y tengo que decirlo, me equivoqué. Yo dudé de su capacidad de interpretar de un modo persuasivo las ideas de izquierda, y lo hizo muy bien, y lo hizo muy bien. Y el Frente Amplio le debe a ella, fundamentalmente a ella, su gran votación. Desde luego que ha habido años de inserciones y de trabajos, etc., etc., en el interior del país. Pero si el señor Marco Arana piensa que el Frente Amplio existe sin Verónica, está totalmente equivocado, ¿eh?, totalmente equivocado. Y me ha parecido de una mezquindad absoluta lo que ha hecho al cerrar los padrones, y de una especie de... ha demostrado un temor territorial digno de National Geographic, ¿no?, o de Animal Planet, no sé cuál de los dos, ¿ya?, elijan ustedes. Porque aquí no entra nadie sin mi consentimiento, que es esto, ¿no? El Frente Amplio, imagínate. Mientras más amplio, mejor, ¿verdad? Mientras más convocados, más. Ahora, pero esa actitud de Marco Arana daría la impresión, por lo menos a mí, de que más bien él cree que lo contrario de lo que tú crees. Es decir, que él cree que sin Verónica... ¿Por qué esta idea de los liderazos múltiples y todo...? Marco Arana cree, cree algo fundamental. Marco Arana cree que sin Marco Arana el Frente Amplio no existe. Es redundante, ¿no? Es cacofónico, ¿no? Es horrible, ¿no? Pero, ¿cómo uno no puede, digamos... Sí, es este... Es muy fácil darse cuenta de lo contrario, ¿no? Es la hipnosis que produce el poder, la proximidad del poder. En su caso, el haber pasado junto a la esquina del poder, ¿no? Sí, totalmente. Porque, además, no olvidemos que salió congresista con unos votos bien misteriosos, ¿no? 42 votos, creo que fueron... Sí, 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 sí. Lo que finalmente lo llevaron a la victoria. Fueron unos votos extraordinarios, de última hora, digamos. Y, bueno, está bien. Me parece muy bien. Se lo merece. Que sea un buen congresista. O sea, pero ya empiezan las tensiones y ya empiezan todo aquello que hemos visto a lo largo de estos años en las izquierdas, ¿no? La atomización, las guerras civiles, es decir, la capacidad increíble de hacer atómicas a las minorías, ¿no? Subatómicas. Es casi la política cuántica, ¿no? A ver si nos dividimos un poco. Hombre, estamos demasiado juntos. Está preocupado, ¿verdad? Seguramente. ¿Qué pasa aquí? No hay cisma. Esto no es lo de antes. Ahora, pero ¿no es mejor, ahí yo me acuerdo una vez, entrevistando a Verónica Mendoza, yo le decía, y le preguntaba, ¿no? Si no era mejor, ahora que tuvieron ese resultado electoral, pensar en un frente amplio que no dependa de la inscripción de Terri Libertad. Porque yo creo que sí tienen capacidad ahora de conseguir firmas y hacer un frente distinto. Sí, por supuesto. A eso van a llegar. ¿No? Tu idea es la única que puede prevalecer. A eso tienen que llegar y el señor Marcuarana, en fin, se quedará donde debe y se acabó. Porque la guerra está declarada. O sea, el frente amplio es mío y aquí no hay adhesiones ni sumas. Esto lo manejo yo y mientras tanto, como tú dependes de mi inscripción, mi voto vale 10. No, pues no se puede seguir así. Ahora, el asunto es que eso puede llevar... Bien desagradable la actitud de Arana. No, no, no estoy de acuerdo. Hay que decírselo así en su cara pelada, ¿eh? Ya sé que es el santo de algunos, ¿no? San Marco. Sí. Sí, 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 pero a mí no me venga con su santidad, ¿eh? No, a mí me parece una actitud... Se está portando bien feo. Sí, una actitud mezquina que llama la atención porque en un primer momento, cuando él pone la inscripción de Tierra y Libertad y pierden las internas, tiene el gesto de decir perdí. Y entra Verónica Mendoza, el asunto es que Verónica Mendoza en ese momento tenía 1% de posibilidades de... Claro, claro. Pero una cosa es cuando tienes 18 y casi pasas a la segunda vuelta. Y ahí... Ahora, el problema ahí es que ese manoseo puede llevar a partir la bancada. Y una de las cosas que te pone en vitrine, en términos políticos, nacionales, es el buen funcionamiento de una bancada en el Congreso. Y si se parte ahora, la sensación que va a quedar es que ni siquiera pueden controlar eso, ¿no? Y ese es el problema. Sí, sí, sí. Van a tener que hilar fino. Y yo creo que es todo un ensayo para lo que vendrá el año 2021, que puede ser el año de una consolidación de la izquierda como opción ya sistémica, ¿verdad? Porque eso es lo que no hemos tenido. Sí. Después de la izquierda unida, de los 80, no tuvimos. No, todo ha sido... Y se hicieron extrañar los puntos de vista de una izquierda institucional y más o menos protagónica, aunque sea en un segundo nivel. Sí, sí, sí. Una izquierda, ¿no? Porque lo que hemos tenido han sido... Bueno, Mala no lo fue, claramente. Y no han habido expresiones. Salvo esta, que me parece si es, además, con vocación de izquierda. O sea, no matiza. Así es. No, no. Y con un ingrediente, ¿no? Que me parece importantísimo. Es una izquierda verde. Sí. La izquierda de los 80, recordemos, no tenía nada de verde. Era roja pura, roja bandera. ¿No? Roja leninista. Esta es una izquierda interesantísima, porque es una izquierda mucho más moderna. Y probablemente democrática, ¿no? Y mucho más democrática. Porque salir a decir, vota por el que mi opositor político... No, y además las internas en donde gana Verónica, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no se hacía así. Eso no se hacía así. Ahora, ¿y no temes que en el caso de Verónica sea una buena candidata cuando la campaña es corta y se le complique la vida cuando tiene que caminar cinco años para llegar a la próxima estación? Yo creo que no. Yo creo que al contrario. Lo va a hacer mejor. Ha aprendido muy rápido y es una persona que tengo la impresión que puede enriquecer mucho su mochila, ¿no? Ahora, desde luego, tiene un par de problemas. Ella sigue presionada por algunos sectores en relación, por ejemplo, al caso Venezuela, ¿no? A mí me preocupa que siga sin pronunciarse de un modo concreto sobre el fracaso venezolano y la corrupción que implica el proyecto Chávez, ¿no? Mira, con ver nomás cuando abrieron la frontera con Colombia, cómo la gente sale corriendo a comprar es como para decir, oye, esto es una cosa deplorable, ¿no? Y sigue creyendo que la gerontocracia marxista de Cuba es un ejemplo, ¿no? Y todavía no ha hecho un deslinde con Cuba. O sea, son dos lastres que tiene la izquierda y que evidentemente van a ralentizar muchísimo su crecimiento si es que no se libra de ellos. Porque, claro, hace muy pesada la nave de la izquierda tener Venezuela acá y Cuba acá. Hombre, hay que decirlo con toda claridad. Venezuela es un fracaso y no tiene nada de socialista. Y Cuba dejó de ser socialista desde que el año 1971 juzgaron al poeta Eberto Padilla e hicieron soviética la Revolución Cubana y convirtieron a la isla, en general, en un gran campo de concentración. Dios mío, hay que decirlo de una vez. Sí, sí, es verdad. No hay libertad de prensa, ni libertad de conciencia, ni absolutamente nada. O sea, si eso es el socialismo, discúlpame, si eso es el socialismo, yo soy Pedro Beltrán. Yo quiero ser Pedro Beltrán, si eso es el socialismo. Y no soy Pedro Beltrán. No, de acuerdo. Pero yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Me parece que es una tara para ese sector de la izquierda no deslindar con esas realidades que claramente, además, es muy fácil notar el sufrimiento de la gente por la imposibilidad y de mínimos espacios de libertad. Pero tal vez esta ancla que tiene, por esta lógica de estar más vinculados a tierra y libertad y tener eso, es lo que le impide. Porque una de las cosas que pasaba con ella era que ella piensa. O sea, ella puede estar muy afín a lo que nosotros pensamos. Pero decía, si yo hago eso, pierdo este aliado, se va a este, y el frente se achica y no avanzamos. Pero de repente, si ella se abre... Se van los chicos de Patria Roja, de repente, ¿no? Ah, pues, pero, digamos, ese es el costo. Digamos, en política uno tiene que optar, ¿no? Es que, Glácer, si los chicos de Patria Roja no se van, este asunto no funciona. Tienen que irse. Tienen que irse a su convento de Ocopa a seguir creyendo que las gárgolas cubanas son modernas. ¿No? Que sigan creyendo. A ver qué va a pasar con Cuba en los próximos años. Sí, tiene que plantearse un frente amplio distinto. Y yo creo que lo puede hacer. Vamos a ver si... Que el problema con Verónica ha sido que le ha tomado tiempo asumir su propio liderazgo. El costo de asumir las caricaturas de socialismo como socialismo es un costo devastador. Sí. El comunista que defendió los juicios de Moscú, las matanzas de Moscú, del estalinismo, dejó de ser comunista. Sí, pues, sí. Se convirtió en cómplice. Sí, 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 claramente. O sea, el costo es gigantesco. Sí, por eso yo te digo. Además, no creo que, bueno, en el caso de ella tenga ese arraigo en esa manera de pensar. Yo estoy seguro. Igual. Yo pienso igual que tú. Si usted es cercana... Yo pienso igual que tú. ...de la cual tiene alguna de ellas que alejarse, yo creo que le puede permitir tener una lógica de una izquierda más moderna, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver. Sí, sí, de una izquierda. Sí. En resumen, porque si tú defiendes la dictadura cubana como ejemplo... Perdóname, eso no es izquierda. Sí, pues. Sí, sí, sí. Eso tiene otro nombre. Eso se llama artrosis, reumatismo. Complicidad, como tú dices, ¿no? Con la barbaridad que hay ahí. Se llama esclerosis lateral amiotrófica en política, ¿no? Sí. Sí, claro. César, me avisan que tengo que ir terminando lamentablemente, pero quiero preguntarte sobre... Llevamos un tiempo corto para lo que terminan siendo cuestiones también, creo que a las que hay que dedicarse poco. El APRA y el PPC, después de esta alianza. Me imagino que no hay mucho que decir sobre eso, ¿no? Un sonrisa lo dice todo, ¿no? Me parece de verdad justo que el APRA esté donde esté. Se lo merece. Ha hecho a pulso un trabajo de autoexterminio. El APRA empieza a morirse cuando Alan García convierte al APRA en alanismo. ¿Verdad? Está clarísimo. Y lo convierte en esta especie de falso partido de ultraderecha en donde él era el gran jerarca, el único pensador. Él era el comité central y la comisión ejecutiva. Era todo. Era todo. Era realmente Luis XIV. El rey sol. El rey sol. Bueno, en su caso el rey inti, ¿no? Por la devolución que produjo. El rey inti. Bueno, ahí termina. Ahí empieza el final del APRA. Y ahora sí asistimos a un final del APRA. El Salvador es un exministro que se llama Enrique Cornejo. Me parece maravilloso, ¿no? Es como si Judas hubiese querido salvar al cristianismo. Me parece muy bueno. Todo es cómico, ¿ah? Y en cuanto al PPC, eso ya es comedia, pero comedia negra, si cabe el término. ¿Dónde Lourdes qué papel le toca ahí? Bueno, muy poco papel, ¿no? Porque al final el PPC ha estado durante un buen tiempo, el tiempo de su crisis terminal, en manos de Raúl Castro y del aparato Jockey Club Plaza, ¿no? El aparato Jockey Club Plaza dominando al partido. Pero en realidad, recordemos, el PPC surge en manos de los pesqueros comandados por Luis Banquero. Escisión de la democracia cristiana, 1967. Bobby Ramírez del Villar, intermedia para que Bedoya rompa con Cornejo y cree el PPC. Es partido empresarial. Sí, sí. Bueno, ha terminado así. Lo que pasa es que los empresarios ya no necesitan al PPC. Y por lo tanto, la extrema unción es tarada. Ahora, ¿el APRA puede resurgir? Sí, podrá resurgir, pero resurgirá como un partido mediano. Como un partido mediano. O sea, ya no un protagónico, digamos. No creo. Yo no creo. No creo. Ya el tercer milagro me parece imposible. El segundo milagro fue que Alan regresara, hiciera que todo prescribiera con ayuda de Montesinos y compañía, y fuera electo en el año 2006. Pero el tercer milagro ya es excesivo, ¿no? Julio Guzmán acaba de escribir un libro sobre su paso corto por la política. Haga cuenta de que en este proceso injustamente lo sacaron de una campaña donde podría haber terminado perfectamente ganando la elección. Sí, sí. Sí, no lo dudo. Bueno, primero eso. ¿Tú crees que hubiera ganado? Esa es mi pregunta. Y la segunda es que el libro cuenta toda su aventura. Y habla inclusive un momento, no lo puedo afirmar, dice, pero tuvo elementos y emisarios, que le querían cobrar hasta 600 mil dólares para no sacarlo de la contienda electoral. Eso por un lado y el otro. ¿Guzmán llega al 2021 bien, crees tú, o se acabó la novedad y hay más competencia que antes? Si no tiene prueba alguna respecto de los 600 mil dólares, yo no le creo, ¿no? Me parece una barrabasada amarillenta decir eso, ¿no? Que alguien, ¿quién? ¿Cómo? O sea, te das cuenta que un emisario de quién. Es absurdo. Me parece muy poco serio lo que ha hecho Guzmán al respecto. Ahora, no sé cómo llegue para el año 2021, la verdad. Guzmán tiene toda la apariencia de la flor de un día, ¿no? Casi como que se le fue el tren y no sé, no sé si hay otro tren para él. No lo sé. Es muy frágil. Es muy frágil. Y efectivamente surgió en un momento extraordinario. Pero los momentos extraordinarios son, por naturaleza, poco frecuentes. O sea, no se repiten por lo general, ¿no? Exactamente. ¿Y ganaba, crees tú? Yo creo que sí. Hubiera ganado por mucho mayor margen que Kuczynski. Por mucho mayor margen que Kuczynski. Tal era la necesidad que tenía el antifujimorismo nacional de tener un líder joven, moderno, vital, elocuente. Porque ha sido un magnífico candidato. Sí, 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 sí. Magnífico candidato. Tiene todas las posibilidades si es que construye un partido. Y el problema es ese para él, ¿no? No lo veo en el trabajo obrero, ladrillo a ladrillo, región por región, construyendo un partido. En fin, puedo equivocarme y ojalá que me equivoco porque me equivoque. Porque un partido de centro como el que él pretende también es necesario, ¿no? No lo tenemos ahora que el PPC está casi desaparecido. Sí, 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 sí. Y solamente sobre Verónica, regresar un ratito. El antifujimorismo versus el anticomunismo. ¿No es cierto? Keiko, de hecho, entre primera y segunda vuelta, no es que quería o tenía en su lista de aprecios a Verónica Mendoza cuando dijo que sería muy interesante que dos mujeres se disputaran a la segunda vuelta. Está apelando también a que hay mucho anticomunismo, antiizquierdismo, si quieres, en el Perú, ¿no? Claro. Digamos, si pones en la balanza las dos cosas, el antifujimorismo y el antifujimorismo, ¿gana el fujimorismo o gana el...? El antifujimorismo es muchísimo mayor, ¿no? No, o el fujimorismo mejor. No, el antifujimorismo es mucho mayor, definitivamente. Mucho mayor y mucho más apasionado. Como militante, ¿no? Más militante. Sí, mucho más enérgico y con reacciones extraordinarias, inmediatas. Impresionante esa marcha. El aleteo final de la elección esta ha sido inverosímil, te lo digo. O sea, 72 horas antes estaba ganando Keiko todavía por cinco décimas. 72 horas antes. 48 horas antes tenía Kuczynski una ventaja de un punto, pero eso ha sido... Y con un pésimo candidato, ¿no? Como Kuczynski. Con el peor candidato que uno pueda imaginar, ¿eh? Sí, pues, por eso. El peor candidato. Por eso yo digo... Que la señora Keiko lo piense bien, ¿eh? Porque si no ganó ahora, con un candidato trémulo, casi autogenario, débil, disparatado por mil razones, si no le ha ganado a Kuczynski, vamos a ver si le gana al UTC de Cajamarca. Dos últimas preguntas. Curi, Alex Curi, está preso. Qué bueno. Por el caso de Conviales... Primicia Chucherita, está preso. Sí, sí, sí. Está preso, pero te pido una reflexión sobre cómo así, porque mientras ese caso estaba en el Callao era imposible, salió del Callao, se fue a una sala en otro lado y terminó donde terminó. Algún día vamos a levantar la organización criminal que hay en el Callao, ¿no? Algún día. Y Kuczynski, por ejemplo, tiene una gran tarea ahí, ¿no? Ajá. Kuczynski tiene una gran tarea. Levantar... Hay un esquema criminal en el Callao, que incluye todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Municipio, gobierno regional... Poder judicial. Poder judicial. Poder judicial, sobre todo. Y como tú dices, efectivamente, si el caso no sale de esa jurisdicción, el señor Curi estaría jactándose de su libertad. Ajá. Nosotros fuimos de los primeros en hacer notas sobre Convial, ¿no? Sí, 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 sí. Pocas veces he visto una cosa tan clara, tan transparente, tan obviamente criminal, tan diurnamente ratera. Nunca había visto algo tan ratero. Inclusive hicimos una nota que decía, choros a la chalaca. Sí, 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 me acuerdo. Sobre Convial. Me acuerdo. Entonces, no condenar eso, madre mía. Sí. Hombre, ahora hay un gran problema, ¿eh? La apelación está en la sala de Bill Stein. Ajá. Y Bill Stein dice que es garantista. Sí. No, es fujimorista. Rima con garantista, pero no es lo mismo. Así que hay que decirle al señor Bill Stein que todo el mundo lo está mirando, ¿eh? Todo el mundo lo está mirando, que si él revierte la sentencia y le da libertad a Curi, ya sabremos qué es. Ya sabremos qué es. Y de alguna manera... Será por sus simpatías, desde luego. Me estoy refiriendo a sus simpatías. Ajá. Porque ha adelantado un poco de opinión diciendo... De repente está... De repente tiene razón. Y yo le doy la razón a los que la tienen. Punto. Porque soy garantista. Ahora, yo tengo un sentimiento encontrado porque está postulando, ¿sabes?, a San Marcos como rector. Por favor. Dicen que lo han tachado. Dicen que lo han tachado. Sí, lo han tachado. Pero puede que subsane eso y puede continuar, ¿no? Entonces, mis sentimientos encontrados son claros. Podríamos liberar al Poder Judicial de Bill Stein. Pero, claro, tampoco es que a la San Marcos le podemos dar un rector de esas características. Bueno, si él fuera elegido candidato... Perdón, rector de San Marcos, la decana de Derecho sería Marta Chávez. No tengas duda. Bueno, el gobierno... Yo sé que esto ya te lo he preguntado otras veces, pero ya está terminando, ¿no? Bueno, mira, veía el otro día unos cuadros de cómo han terminado los presidentes anteriores. Y si bien en cierto varios han tenido un bajo promedio, al final levantan porque le meten publicidad y de todas maneras bordean el 30, qué sé yo. Pero él, digamos, hace una campaña muy fuerte en medios del gobierno y no sube, ¿no? Bueno, tiene una mujer de plomo, ¿no? La señora Nadine ha pesado mucho en su 11%, en su 15%, en su miseria, en la indigencia popular en la que termina Humala. El factor Nadine es decisivo, es absolutamente decisivo. Ahora, ¿terminan presos? ¿Terminarán una situación complicada? ¿Ellos creen...? Espero que no, ¿no? La verdad que espero que no. Pero habrá que investigar. El caso de la señora Nadine, lo encontrado por el fiscal Juárez Atoche es grave. Son indicios muy claros. Y lavado de dinero usando, hombre, a su familia, a su madre, al hermano, a la amiga, a Rocío. Es decir, es una trama. Ahora, pero es Nadine y es Ollanta también, ¿no es cierto? En este momento es Nadine. En este momento es Nadine. ¿Podría ser solo Nadine o Ollanta, crees tú? ¿Podría pasar eso? Dado el carácter de la señora, dada la subordinación emocional del señor respecto a la señora, podría ser. Podría ser que ella hubiese hecho cosas de las que no estaba enterado el señor. Podría ser. No digo que sea, pero podría ser. Porque ella ha demostrado un voluntarismo y una independencia. Y ella era, en muchos casos, la presidenta. Y el señor era el cónyuge. Secretarial, casi, ¿no? Y ahora, el que fue vicepresidente, Omar Chejade, ha contado esta anécdota tremenda, ¿no? En donde le propone a Humala una cita con García. Y Humala balbucea, se pone nervioso, se frota los ojos y dice, Nadine está en Chile, ya regresa, le voy a consultar. Si lo que dice Chejade es cierto, pues tenemos el retrato perfecto de lo que fue el gobierno de Humala. Un matriarcado encubierto. Ahora, sí, eso, yo creo que por lo que hemos visto, esa ha sido la relación de Ollanta con Nadine, ¿no? Ahora, en el caso de Chejade, habrá que ver por qué hacia final del gobierno se envalentona tanto para atacar al presidente de esa manera y no tiene una respuesta tan firme del presidente. Y yo creo que Chejade le sabe mucho y sabe qué él puede decir y no va a tener una réplica consistente. Puede ser, pero ya hablamos de cosas turbias, ¿no? Y menudas. Pero yo creo que... En resumen, el gobierno de Humala es un fracaso, absoluto, ¿no? Pero es mucho más fracaso si consideramos cómo llegó al poder Humala. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Si recordamos la frescura de ese candidato que prometía los cambios razonables que el Perú exigía. Si recordamos eso, si recordamos la gran patraña que fue, su derrota es doble. Porque no es, pues, el derechista, en fin, que se va repudiado. Es el tipo de la gran transformación que se convierte en esclavo de su mujer y súbdito de la confía. Y al final no hace nada, excepto programas sociales, que al final, ¿qué son los programas sociales? Cuando tú regalas y regalas y regalas becas y donas y a los viejitos 200 soles y no sé a quién más, lo que estás haciendo es sustituir la justicia por la asistencia. O sea, mientras más programas sociales tienes, menos bien tienes la economía y los términos de la equidad social, evidentemente. Entonces, se preocupa de los programas sociales y no se preocupa del país. Y eso es lo que ha sido Humala, un triste fracaso. Se va sin pena ni gloria. Y, bueno, es una tragedia para el Perú. Cinco años de pérdida, de desperdicio, ¿no? Sí, pues, sí. Ahora, y otra vez regresamos, César, a lo que creo que Pedro Pablo Kuczynski tiene que tomar como punto de partida. El origen de su gobierno. O sea, cómo nace y por qué nace, por qué gana. Ollantumara no lo tomó en cuenta y terminó como terminó. Ojalá que esto que tú llamas, caminar hacia el centro, sea la vocación de Kuczynski, ¿no? Esta denuncia que le han hecho a los periodistas del panorama te merece... Has seguido el tema. ¿Te parece, por haber sacado estas informaciones, que dan cuenta de que se está pagando a colaboradores fantasmas? Me parece una estupidez maligna denunciar a los periodistas por publicar documentos presuntamente secretos cuando lo que está en juego aquí es la denuncia sobre la corrupción. Punto. No hay más. Hay dinero que se está invirtiendo en el Braem y hay mal uso de ese dinero, por lo menos en el aspecto de aquellos que están colaborando, entre comillas, con la inteligencia militar y policial. Pero, claro, al margen de esta anécdota, porque al final esto va a terminar muy pronto, se archiva y se acabó, el gran drama es este, ¿no? Hay, al parecer, entre 400 y 600 combatientes, entre comillas, narcoterroristas de los Quispe Palomino. Este, y están ahí hace 15 años. ¿Por qué no podemos derrotarlos? ¿No será porque el Braem es un negocio y hay que mantenerlo vivo para que el negocio siga? Porque yo me hago una pregunta de sentido común, no de lógica militar. Sí, sí, sí. ¿No podemos derrotarlos? ¿Cómo? ¿15 años? No, si están pagando a colaboradores fantasmas. Sí, claro. Por eso digo. Lo que es tremendamente irresponsable, pero además dramático. Porque si esa es la información que inventan para dar cuenta de que están haciendo inteligencia, y eso ha tenido como consecuencia que mueran soldados, por ejemplo, por no tener una inteligencia eficiente, es gravísimo lo que están haciendo. Así es. Ahora, pero se dice que no tiene que ver tanto con el tema del secreto, sino que puede ser un poco mandado desde Nadine Heredia para pasarle la factura a un programa como Panorama que no ha sido, pues, un programa, ha sido un programa muy duro con Nadine y con Ollanta en general, ¿no? ¿Puede ser eso? No hay cómo probarlo, pero sí hay, digamos, posibilidad de imaginar una Nadine rencorosa y vengativa que inste al ministro de Defensa y que le exija al procurador iniciar la querella. Sí, no lo descarto, ¿no? El país, el Perú siempre será el país de las paradojas, ¿no? El canal que recibió 10 millones de dólares de montesinos y cuyo prófugo habría regresado en el caso de que Keiko hubiese ganado las elecciones, ahora, con todo derecho, con toda legitimidad, se hierga con un baluarte de la libertad de expresión. Ahí me encanta. Sí, pues, es verdad. ¿No? Totalmente. Totalmente de acuerdo con eso. Antáurumala se sale en el 2021, ¿le puede ir bien o no? Porque quiere estar en política. Sí, sí, la política es para él una especie de infección crónica, supongo yo. Tú me preguntas si... Si crees que puede, de alguna manera, saliendo de la cárcel, si le habilitan todos sus derechos... Si deja de ser el esperpento que es ahora, ¿no? Porque la verdad es que Antauro es pintoresco, es una especie de extremista sin ningún matiz, ¿no? No le veo posibilidad alguna de insertarse en la política peruana. Es, además, una especie de concentrado de contradicciones, ¿no? Es chavista, es cacerista, es etnicista, es racista. O sea, nunca entendí lo que quería decir, el etnocacerismo, no entiendo. Sí. ¿Tú lo entendiste alguna vez? De verdad, ¿eh? No. Yo hice esfuerzos. Sí. Me mandó un libro una vez, pero no pude nunca navegar tranquilamente en estas oscuridades. Oscuridades que, además, vienen de don Isaac, ¿no? Se viende, que vienen del padre. Sí, sí, sí. Vienen de esta especie de confusión incásica, pseudonacionalista, que aparenta creer que fuimos una gran cosa, ¿no? Y, bueno, sí, fuimos importantes, pero tampoco fuimos una gran cosa. No es que nos despojaron de la historia, no es cierto. Y, en todo caso, la invocación a Cáceres resulta absolutamente traicionada por Humala, ¿no? Sí, sí, sí. Cáceres no hubiera permitido que Humala le llevara a Siquir el maletín, ¿no? Está claro eso, ¿no? ¿Te imaginas a Cáceres? El infatigable, herido en Tarapacá, herido en Lima, se va a la sierra y crea un ejército de por dioceros, de la nada, con mauseres, perdón, con fusiles viejos y... Y resiste. Y resiste tres años. Sí. Claro. Y hasta Huamachuco resiste. Y nos da dignidad, la dignidad, por ejemplo, la dignidad, por lo menos, de la resistencia, ¿no? Él es nuestro Jean Moland y, Dios mío, cuando vio Humala con el retrato de Cáceres le digo, qué irreverencia. Si no te mata es porque es un retrato. Una internacional última. Lo que está pasando en Colombia con la Farc y con el gobierno, ¿no es cierto? Todo este acuerdo que han llegado, que claro, ha tenido un incidente posterior lamentable que ha habido una columna de la Farc que ha generado unos actos violentos y, desde mi punto de vista, ojalá que no terminen trayéndose abajo este acuerdo, ¿no? O para beneplácito de gente como Uribe que está aplaudiendo que esto fracase. Pero a ti como proceso histórico, conociendo la realidad colombiana, ¿qué te parece? A mí lo que me da miedo es el referéndum, porque resulta que el referéndum viene después del pacto. Es un referéndum que podría haber obviado el presidente Santos y, sin embargo, lo ha convocado. ¿Qué pasa si ahí la gente dice no? Alentada por el uribismo exacerbado, por un gran sector de la prensa y de la televisión que recién está llevando a la campaña feroz contra el tratado, contra el pacto de La Habana. ¿Qué pasa si pierde? ¿Qué pasa si Colombia le dice no a la paz? Y opta por la tesis tremenda de... Se amplifica el conflicto, ¿no? Sí, claro. Claro, tremendamente. Pero entonces a mí lo que más me preocupa en este momento no es el pacto, que me parece formidable. Lo que me preocupa es lo que viene. Y no sé si Santos está consciente de ese peligro. O sea, si hubo un Brexit, podría haber un Brexit colombiano. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Ahora, pero en el caso de Santos, ¿te parece que podría ser o haber sido esto del referéndum un mal cálculo en términos políticos? Porque es interesante la figura de Santos también, ¿no? En relación a Uribe, que muchos decían iba a ser su delfín y que iba al pie de la letra a seguir Uribe mandando al margen de que sea presidente, ¿no? Así es. Y no ha sido, ¿no? Así es. Ha sido un presidente de derecha, claramente. Pero, digamos, me parece políticamente inteligente y muy comprometido con su agenda, ¿no? Sobre todo consciente de que tiene que haber una solución política a una guerrilla como la de las FARC, ¿no? Es una guerrilla que surge después de décadas de enfrentamientos y que además... O sea, Colombia tiene una culpa que pagar y que expiar. Recordemos lo que pasó con el M-19 y la Unión Patriótica. O sea, cuando la guerrilla se convierte en partido y se llama Unión Patriótica, matan a 3.000. Sí. Matan a 3.000. O sea, ¿qué es esto? Colombia, con excepción de Uribe y los suyos, tiene mucho que expiar y por eso es que ha llegado a este acuerdo. Porque era una necesidad, necesidad inclusive de limpiar su propia historia. Sí. Y ojalá, ojalá que les vaya bien la verdad. Les deseo lo mejor. Sí. Les deseo lo mejor. César, te agradezco muchísimo, como siempre, por la conversación. No, qué ocurre eso. Que como siempre transita por varios temas y con tu punto de vista siempre muy interesantes y muy esperados. Además por la gente que siempre nos pregunta, ¿y cuándo con Gilderán otra vez? Ojalá que esta vez también... ¿Cómo va a ser por ti, obviamente, una conversación interesante? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te vaya muy bien. Gracias. Muy amable. Te voy a la parte final, no hay tiempo para más.